Un saludo a todos, espero que se encuentren bien Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este video Mi nombre es Rafi Soto, para los que no me conocen Aquí en este canal se habla de un poquito de todo Les invito a que se suscriban y que le den a la campanita Si quieren que Youtube les avise cada vez que yo suba un video Yo por el momento no tengo un horario fijo, así que Estén pendientes al canal de vez en cuando Y les agradezco un millón por quedarse ahí Suscritos por no abandonarme A pesar de que a veces pasan días o semanas sin subir videos Les pido un poquito, les pido disculpas porque Los tengo abandonados Les tengo, no les he subido videillos Pero es que, disculpen Es que ha estado bastante fuerte la vida últimamente Nada malo pero ha estado bastante fuerte Pues me llegó hace poco un paquetito de mi familia en Puerto Rico No le pude grabar el video abriendo el paquete Como otras veces lo hacía Pero Tengo, tengo que enseñarles estas cartitas que me mandaron mis sobrinos Lo primero que les quiero enseñar Mira de parte de mi sobrino Joniel Este dibujito El celebrado mi cumpleaños Mi cumpleaños se acerca Y me mandaron este paquetito con una chuchería Para recargar mi cumpleaños Y miren Que atención al detalle Es que no se va a ver clarito Con sus espejuelos cuadriculados Súper chulo, súper chulo este dibujito de parte de mi sobrino Joniel Está un poquito arrugadito porque vino así en la caja Pero yo lo voy a poner a planchar Bien bonito Lo voy a guardar de recuerdo Antes de seguir con el video Déjeme enseñarle también a mi sobrina Kaylian Que tiene un canal La quiero mucho La adoro, la amo con todo mi corazón Me mandó esta cartita Así con su H-T Dice Que disfrute el paquetillo Que es muy especial para nosotros Saludos a FIFO Que está por ahí Y Me hizo unas preguntas Las cuales no voy a contestar ahora Voy a hacer un video especial De preguntas y respuestas Inspirado en la cantidad que me mandó mi sobrina Así que Estén pendientes Que voy a poner en la sección de comunidad Una convocatoria Para que ustedes también me hagan sus preguntas Y así contestarlas todas en un video No sé, a ver si hago un video especial Celebrando los mil suscriptores O celebrando mi cumpleaños Algo ahí Pero les exhorto a que llenen sus preguntitas Ahí cuando haga ese post Pero me llegó esta cartita bien bonita La de mi sobrina Y además Miren que elegancia la de Francia Con cosas Con temática espacial Que a mí me encanta Todo esto de los astronautas Los cohetes Y todo eso Y una tarjetita de cumpleaños De parte también de mi sobrina Que dice Feliz cumpleaños Que el señor Te bendiga Que te cuide siempre Espero que sigas Cumpliendo mucho más Y espero verte pronto Te quiero mucho Y de verdad que gracias por estas cartitas Y ahí no sé qué me pasa hoy Que tengo Esta cosita se me está moviendo Pero Tengo que cobrir las faltas hoy Y entonces Impidado en esta temática de cumpleaños Quería hacer un video Hablando de algunas cositas Que yo no me imaginaba Que iban a pasar Inmediatamente después de cumplir Cumplir los 30 Esta década de los 30 Han pasado varias cosas Que me han hecho apreciar la vida Y como Millennial anciano que soy Quiero compartir esto con ustedes Jóvenes Millenials Y Generación ¿Cuál es la que está ahora? La X No La Z La generación esa que viene Para que ustedes se vayan preparando Física Emocionalmente Para lo que llega A ese Después de los 30 Y No lo estoy diciendo por mi experiencia Sino por lo que también he escuchado De otras personas Treintañera 31 36 Como yo Así Vamos a hablar de eso Primero Y los tengo aquí anotados Porque no quiero que se me olvide Ninguno Lo primero que pasa Yo creo que inmediatamente Pasó Semanas Después de haber cumplido los 30 años Fueron los achaques Yo nunca había tenido Ni un dolor Yo nunca había tenido Ni un nada Yo me podía Hablar como un pretzel Que no sepa que me podía Hablar como pretzel Pero me podía Hablar como pretzel Yo me tumbaba Contra cualquier cosa Y nada me dolía Pero no hice Más nada que cumplir Los 30 años Ahí empecé Un día Me levanté Y La espalda Otro día Me levanté Y La jodilla Que uno se pone Crunchy No sé por qué De la nada Se ponen Las Las articulaciones Coyonduras Como se llame eso Se pone todo Crunchy Eso es Llegando a los 30 Te pones Crunchy Y que Alguien venga Y me lo niegue A menos que seas Una persona Me imagino Atlética Que Pues Que Que se ha cuidado Su físico Por eso les digo Les advierto Que tienen tiempo Si se están acercando Los 30 Tienen tiempo Todavía De cuidar Su cuerpo Su cuerpa Su cuerpazo Porque De repente Un día Te vas a levantar Y te vas a dar Un dolor de espalda Un dolor de jodilla Un dolor de codo Que tú no sabes Ni de dónde llegó Ni por qué Pero está ahí Esos son los achaques De los 30 Y empiezan ahí Desde abajo Desde la jodilla La cintura La espalda Por ahí empiezan Los dolorcitos Después de Cuando empiezan ahí Esos dolores Te transiciones A una crisis Existencial Porque empiezas A decir Mira Ya estoy Envejeciendo Estoy llegando A los 40 Que hice Con mi vida Tomé mejores Decisiones ¿Qué hubiera pasado Si hubiera tomado Si hubiera tomado Esta o aquella O aquella Otra decisión No sé Este es el trabajo Que yo quiero Este es el trabajo Que yo no quiero Y esa crisis Que empieza Como a los 25 años Se agudiza A los 30 Tengan en cuenta Yo les digo No sé si eso existe Pero la crisis Del cuarto de vida Llegas a los 25 Llegas a la peseta 25 años 26, 27 Se va agudizando Llegas a los 30 Y es una agonía total Empiezas como que Una crisis existencial Que si ¿Qué pasa si Con mi salud Te empiezas a preocupar Por la salud Te empiezas a preocupar Por todas esas cosas Y Estás todos los días Pensando Por lo menos Por unos Por un tiempito Hasta que Empiezas a A recobrar Esa salud mental Pero Les advierto Estén pendientes A esos síntomas De crisis existencial Porque necesitan Ayuda Van a necesitar Ayuda Desahogo Hay personas Que no lo logran Hay personas Que se vuelven locas Hay personas Que se creen Que se les va a acabar La vida No Uno tiene que Controlarse En ese momento También empieza Esa crisis De dormir O no dormir Porque uno Le da un sueño Tempranito Durante el día Yo nunca he sido De dormir mucho Te lo aseguro Pero ahora entiendo A mi papá Cuando mi papá Me decía Duerme Aprovecha De dormir Que después De ese sueño Puedes recuperar Y es verdad Un sueño Otro día Entonces después Tampoco quiero dormir Porque la vida Es demasiado corta No quiero estar Durmiendo Otro día Entonces si duermo Un poquito Más de ocho horas Ya estoy de mal humor Porque dormí demasiado Y se me acabó el día Y si tampoco duermo Estoy mal Porque estoy cansado Del día Y eso es una crisis Dormir o no dormir Mientras que antes No me importaba Yo me podía levantar A las Podía acostar A las siete de la mañana Y a las ocho y media Yo estaba levantado Como coco Me iba a trabajar Feliz Y que me dicen Acabo de leerlo Y yo dije Espera Todo engorda Un bloque de hielo Y te engorda Porque digamos Ustedes Yo antes me podía comer Un mofongo A las dos de la mañana Y no me preocupaba De engordar Si Siempre he sido Llenito Pero ahora Como menos que antes Y siento que sigo Engordando Y eso Duele Duele Yo siento que Me da miedo A veces Hasta comer hielo Porque siento que Eso me va a engordar Respirar mucho Porque me voy a llenar De aire Y voy a inflarme Eso todo 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 Eso ahí empieza Como Yo digo A mí me empezó Como después De los 33 años Y lo próximo Te emocionas Por cosas Como Toallas Freidoras Freidoras De aire Cosas para casa Productos de limpieza Viene un producto Nuevo Que si huele A coco Que si huele A fragancias Del mar Mediterráneo Y tú dices Y tú dices Guau Que brutal Este líquido Viene Ves la gente En el tiktok Y en las redes sociales Mostrando esos videos De limpieza Este Quien Por ejemplo Hay videos De De Janet Love Que está limpiando la casa Viendo videos De minutos cotidianos De minutos cotidianos Limpiando la casa Cada vez así De señora Que limpia casa O que le gusta enseñar Cuando recogen Y a mí me emocionan A mí me entretienen Eso es Lo último De los muñequitos Y quiero tener La casa bonita Y quiero tener Que si Lo bonito La toalla Que si Todo eso Me emociona A mí cuando Me emocionaba eso Si a mí antes Lo que me emocionaba Era las tecnologías Lo Hasta Mira hasta hace tiempo Que no me compro un disco Aunque sí Ya eso va a cambiar Porque pronto Vienen discos Para mi colección Pero Se emociona uno Por esas cosas Y es que Jamás Uno se imaginaba Que se iba a emocionar ¿Y qué me dices De los Jóvenes adultos Cuando uno los ve ahora Por la calle? Uno pasa por Uno ve a esta gente Universitaria De escuela superior Y parecen niños Y te molesta todo 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 Bueno No me molesta la juventud Me encanta la juventud Y me Pero me siento Como que no encajo Siento como que Ya soy una persona mayor Y que me están Conociendo como una persona mayor Miren De verdad Ya No puedo No puedo No puedo No importa La vida es una sola Hay que disfrutarla Hay que vivir bien Hacer bien Ser buenos seres humanos Y hay que disfrutarse Cada día Al máximo Siempre que uno viva Siendo una persona de bien Siempre que uno viva Siendo una persona Ejemplar Para los demás Pero es bueno Es bueno reírse De vez en cuando De las cositas Inesperadas De esta década Y Nada Solamente quería mencionar eso Y ya pronto Estaré editando más videos Creo Siempre digo lo mismo Y termino no haciendo nada Pero Ahí es eso Gracias por ver este video Espero que les haya gustado Que les haya sido Un poquito entretenido Gracias de nuevo A mis sobrinos Kaylee y Joniel Por sus cartitas Gracias a mi madre Por el cafecito Y por la galletita Pero sobre todo Por el cafecito Ese de Puerto Rico Y Ahora necesito Agua Y necesito Abrazar a mi pejo Porque Si donde está mi pejo Se huyó Porque vio que yo estaba ya Sufriendo Nos vemos Un abrazo para todos Un beso Y Cuídense bien Espero que Me sigan Y que se suscriban Y vamos a ver Si llegamos a los mil Como regado de cumpleaños Please Un beso para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!